Nacional y Protección de Infraestructuras Críticas. Bueno, empezamos. Muy buenas tardes. Antes de iniciar, quería preguntarles cuántos de aquí son peruanos. Bueno, ya. Entonces, ustedes conocen lo que es camisea. Arresto hablar que explicarles mientras van cargando esto. Los peruanos ya sabemos y los que, bueno, los que nos están visitando, hoy hay escasez de gas licuado de petróleo. Luego vuelvo eso. Camisea es nuestra principal reserva de gas en el país. ¿Se imaginan ustedes si alguien atacara su principal reserva de gas en cada uno de nuestros países? O de petróleo, qué sé yo. ¿Se imaginan? Bueno, digan, mueven la cabeza por lo menos. Sí, no, más o menos. Sí, ya, mueven la cabeza. Ok. Bueno, el ducto del gas de camisea acá en Perú se rompió hace dos semanas por movimientos geológicos, básicamente movimiento de tierra. Se rompió. Bueno, han pasado dos semanas y media y ya tenemos escasez de gas licuado de petróleo. Vamos, que ha sido una causa natural, no ha sido ningún otro tema. Pero si se imaginan, si se imaginan, lo que podría ser un ataque a una de estas infraestructuras críticas, pues hagan una extrapolación de lo que podría pasar con el abastecimiento de determinados productos. En este caso, gas, petróleo, gasolina, agua, qué sé yo. Ok, empezamos con este tema. Hay una preocupación y hay una preocupación forzada porque tenemos varias instituciones de carácter regional y global que están presionando por desarrollar estrategias de ciberseguridad a nivel países. En nuestro caso, la OEA está presionando fuerte para que implementemos en cada uno de nuestros países y de ser posible, ojalá, de forma coordinada, estas estrategias. Se trata de proteger nuestras infraestructuras críticas. Ok, y hablando de infraestructuras críticas, pues hablamos de reservorios de agua, reservorios de gas, aeropuertos, puertos, todo lo que ustedes se imaginan. Empezamos con esto. Ok, gracias Fernando. Bueno, esto ya saben, en algunos años hemos pasado de asistir a cero tecnología o muy poca tecnología. ¿Qué dice el puntero? A tener tecnología hasta en el baño. Sí, ya está, ya está, ya está. Ok. Bueno, algunas estadísticas no creo que se note desde donde están ustedes, pero ahí lo que dice es, oye, tecnología, riesgo, y no somos conscientes de riesgo. Eso ya lo saben. Bueno, acá, ah, no olvidé decirles, vengo de ISACA. ¿Quiénes conocen ISACA? Dos, tres, cuatro, cinco, asociación global, ¿no? Estamos metidos todos los de seguridad, auditoría, gobierno y riesgos de tecnología. Ok, algunos de los estudios de ISACA dicen lo siguiente, a ver si prestan un poquito de atención, solo 30 segundos, nada más. Acá, 94, una encuesta en Estados Unidos, a propósito de las brechas de seguridad en Sony, en Target, en media, medio centenar de empresas en Estados Unidos. Brechas de seguridad. El 94% está consciente de que existen estas brechas de seguridad en estas compañías. 94%. Casi todo el mundo lo conoce. ¿Cuántos cambian su contraseña a pesar de este conocimiento? Menos de la mitad. Me imagino que no les sorprende a ustedes, ya más o menos sabemos cómo es el comportamiento de las personas en términos de seguridad. Ya está. Así nos comportamos, en términos promedios. Sabemos que nos van a robar nuestros datos de tarjetas de crédito, ta, 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 ta. Y aún así, no cambiamos nuestras contraseñas. ¿Revelador? Para algunos. Bueno, ya saben que es bastante, bueno, ahora me entero, bueno, hace algún tiempo, que era bastante sencillo triangular señales e interferir en los GPS de los drones, que en este caso tienen aplicación militar en los Estados Unidos, tal como los iraníes, bajaron uno, ¿no? Lo hicieron aterrizar, interviniendo su GPS. Algunos hechos. Algunos hechos. La información para poder, por ejemplo, atacar drones está disponible en Google. Cualquiera puede acceder, pero cualquiera, ¿eh? Ok. Entonces, con algunos conocimientos, tal como hacía Javier en la presentación anterior, triangulamos conocimientos y lo que hacemos es, pues, derivamos los drones hacia donde querramos. ¿Ok? Eso podemos hacer. ¿Y cuánto nos cuesta esto? Más o menos mil dólares. En equipos, gente, pertrechos. Entonces, triangulando, nuevamente, triangulando, primero intervenimos su unidad de GPS y triangulando determinadas señales, pues le decimos, aterriza donde yo quiero. Bueno, esto, no sé si ya conocen esto de aquí, retrocedemos, los ghost attack, ¿sí? Los ghost attack. Entonces, tenemos nuestros ladares, cosa que es muy sencillo de intervenir. Vuelos, todos los vuelos en un país. Entonces, otra vez, triangulamos señales, intervenimos, unidades GPS de los vuelos que nos interesen. Ya está. Y bueno, alteramos señales, ¿para qué? Para que podamos dirigir el vuelo según las conveniencias de cada uno. ¿Ok? Bueno, y esto ya lo saben, ¿no? Bueno, si nos pueden colocar desde la mesa de soporte la primera página. Al día, ni nos enteramos, pero ni nos enteramos de cuántas veces nos están atacando, ya sea a nuestras redes corporativas como en, digamos, nuestras estaciones individuales. Esto es en línea. En este momento se está produciendo. No sé si hay alguien desde el ACNIC, no se ve bien ahí, ¿no? Si desde el ACNIC o hacia el ACNIC nos están atacando. Pero bueno, esto es en línea. Oh, eso sí es un DDoS, ¿ah? ¿Tan masivo? Bueno, eso es un DDoS. Ya está. Entonces, con lo cual ya sabemos que, oh, mejor dicho, no sabemos que nos están atacando. Ese es el dilema. Ok, ya podemos pasar a la siguiente lámina. Listo. Ahora, ya saben, se trata de ataques, en algún caso, masivos. Masivos. Corremos la segunda página. Kaspersky nos está ayudando bastante con poder identificar por cada país y por cada región, ¿cómo es que se están manejando los ataques a nivel mundial? Ah, ¿por qué se ha ido a Uruguay? Ah, debería ir a Perú. Bueno, ya está. Algunos de los dispositivos tienen algunas direcciones IP de Uruguay atachadas. Por eso es que se ha ido para allá. Pero igual, esto se puede dirigir para poder, que mal se ve. No se ve desde el fondo, ¿no? ¿O sí se ve algo? ¿Muevan la cabeza? ¿Sí se ve? Ah, sí se ve. Ya está. Entonces, Kaspersky nos ayuda a ver cómo están los ataques en línea por cada país, región y de qué tipo. No se olviden, aquí hay una ayuda para saber de qué tipo son los ataques. ¿A dónde estoy yendo con todo esto? Ya podemos volver a la presentación. ¿Qué nos están pidiendo las, primero a nivel país inconscientemente, inconscientemente y luego a nivel regional las organizaciones supranacionales que están pidiendo fortalecer la capacidad de resiliencia de nuestros países, quiero decir, de nuestras infraestructuras críticas? Nos están pidiendo capacidades de prevención, identificación, defensa, respuesta y recuperación ante ciberataques. Resiliencia para nuestras infraestructuras críticas. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Ok. Bueno, en secuencia todas las fases de las estrategias de ciberseguridad. A ver si nos hemos olvidado de alguna. Pero igual, la idea es, ya que tenemos un ataque, responder y recuperar la operación normal. Más o menos lo que hacemos en Visiones Continuity Planning o Disaster Recovery. Ok. Pero en ciberseguridad hay algunas connotaciones adicionales. Entonces, nos están pidiendo reaccionar ante multiataques, varios tipos de ataques. Estamos hablando de ataques cibernéticos, estamos hablando de desastres naturales, escenarios de guerra, cambio climático, en nuestro país estamos llenos de protestas de carácter reivindicativo social. No sé cómo están en sus respectivos países. Sin embargo, deberíamos ser capaces como organizaciones de poder reaccionar y recuperar operaciones normales ante cualquiera de estas interrupciones causadas por estos drivers. Ahora, la idea es que seamos capaces de recuperar operaciones, obviamente no vamos a poder hacerlo solos. Vamos a necesitar de cooperación tanto pública como privada. Hoy en la mañana estuve en una reunión para el lanzamiento de un instituto de continuidad de negocio a nivel América Latina y uno de los temas que decían un representante del sector financiero que están bastante desarrollados es que ellos ya habían trabajado todos sus planes de continuidad y, es más, hace un año y medio los han probado y funcionan perfectamente. ¿Eso qué significa? Que el sector financiero, ante un evento de desastre o ante un evento de interrupción de sus operaciones, ellos van a poder recuperarse en los plazos que han predeterminado. Y la pregunta fue, ok, ustedes van a poder, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con sus proveedores de telecomunicaciones? ¿Qué pasa con sus proveedores de servicios? ¿Ellos también van a poder recuperarse como ustedes? No había respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Es probable que haya determinados sectores que hayan avanzado bastante en el tema de resiliencia. Sin embargo, si no trabajamos de manera coordinada, pues el esfuerzo va a quedar estanco, ¿no? Va a quedar parcial, va a quedar cojo. Con lo cual, no tenemos más alternativa que trabajar de la mano. ¿Ok? Listo. ¿Alguien podría hacer un ensayo de cómo estamos ahora respecto a ciberseguridad? A nivel países, digo. Ya saben, hay algunos países que han avanzado en el tema, ¿no? Y todo por presión, ¿eh? Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago, por ahí me estoy olvidando alguno, obviamente Estados Unidos no ha trabajado el tema. Pero a nivel América Latina todavía somos pocos los países que hemos, por lo menos, sentado las bases para definir estrategias de ciberseguridad. Y ahora, ¿a qué me refiero con esto? Se entiende lo de las ocho capas, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad en la cabeza? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ahora nadie la mueve. La seguridad, normalmente, en tecnología la manejamos en las siete capas OSI. ¿No es cierto? En las siete capas. Sin embargo, cada vez más le damos mayor importancia a la capa ocho que somos nosotros, los más descuidados de todos. Las personas solemos ser el flanco más débil en la seguridad de todas nuestras organizaciones, inclusive a nivel nacional. Por lo tanto, hablamos de las ocho capas. Ok. No tengo que encontrarles esto. ¿De acuerdo? Ahora, el tema es que es tan sencillo de hacerlo y tan anónimo que nadie nos va a pescar, nadie nos va a agarrar, nadie nos va a imputar. Y además es tan rentable que esto del cibercrimen, en realidad, ya resulta muy atractivo. ¿Ok? Tan atractivo que es una industria muy, pero muy rentable, tras bambalinas. Ok. Por ahí hay un costo de un ataque, 435 mil euros, contando todos los recursos necesarios. Sin embargo, la rentabilidad para ese importe es muy, pero muy alta. Ok. ¿Y qué es lo que queremos proteger? Ok. Lo que queremos proteger para cada país, cada país definirá cuál es su infraestructura crítica, protegerlos. Entonces, tenemos que construir esa ciberresiliencia. ¿Qué necesitamos para construirla? Vamos a ver, en secuencia. Primero, a nivel técnico, y de eso nos encargamos nosotros, ¿no? Los de tecnología, tenemos que ver los temas de alta disponibilidad, redundancia, backups, restore, pruebas, qué sé yo. Diferentes escenarios de testing para ver si es que a nivel técnico somos capaces de reaccionar ante una interrupción de los servicios. Pero, nuevamente, no es suficiente. Se supone que deberíamos tener la capacidad de articular esfuerzos para involucrar a otras organizaciones. Debemos tener una política integral de protección de infraestructuras críticas involucrando a los actores que podrían verse afectados en una interrupción, por ejemplo, les decía, del reservorio de gas. Entonces, ¿qué hacemos? Claramente, en este momento no hay esfuerzos articulados. Y ya les dije, en este momento tenemos escasez. Han subido los precios, colas en las estaciones de servicio, tenemos escasez. Ahora, ¿qué pasaría si ese ataque fuera un poquito, poquito más contundente y de otra naturaleza? ¿Es complejo? Vamos a ver, hay algunos países que ni siquiera podemos dar un servicio público o servicios públicos de primera calidad. ¿Cómo haríamos para poder articular esfuerzos en una estrategia de ciberseguridad nacional? Gran pregunta. Ok. Y, obviamente, se necesitan recursos técnicos y bastante, bastante aterrizados para no incurrir en errores. ¿Qué estructuras organizativas vamos a necesitar para desarrollar estas capacidades de ciberseguridad? A nivel estratégico, a nivel operativo y a nivel soporte. Ojo, una planificación estratégica que consigue la gestión de riesgos de determinadas infraestructuras críticas y que sea capaz de coordinar y articular esfuerzos. Eso ya lo dijimos. Vamos a ver, y necesitamos trabajar en el subconsciente de las personas, ¿eh? Porque si no nos hacen caso, va a ser difícil que podamos articular esfuerzos. Todos, a nivel operación. A nivel operación, lo que tenemos es que articular esfuerzos alrededor de la madurez, suficientes niveles de madurez en gestión de incidentes. Y ya no estamos hablando de gestión de incidentes a nivel organizacional, sino a nivel país. Gestión de incidentes y luego monitorear y reportar cualquier aspecto relacionado a interrupción de servicios. El soporte por la investigación, desarrollo e innovación. Gestión del conocimiento y los planes de continuidad y recuperación. Entonces, se supone, hoy todavía no estamos conscientes a nivel sociedad, pero se supone que en algún momento dado, la sociedad en su conjunto nos va a exigir que seamos capaces de comportarnos de forma resiliente a nivel país. Eso va a ser dentro de muy poco. No sé cuánto. En algunos países ya lo están exigiendo. Pero todavía no somos colectivamente conscientes de esta necesidad. Entonces, el mensaje para todos tendría que ser absolutamente claro y sin vacilaciones. Vamos a evitar llegar a situaciones de confusión. ¿Qué se requiere para estos esfuerzos de ciberseguridad? Primero, vamos a tener la necesidad de un marco normativo. No se olviden, como no sabemos de dónde viene el ataque, este marco normativo tendría que articular esfuerzos a nivel local, nacional, regional y casi, casi global. Nada fácil, ya que cada país tiene sus propios marcos normativos. Además, tendríamos que definir estructuras organizativas, luego vamos a ver algo de esto, que se encarguen de articular estos esfuerzos. Planes estratégicos y operativos en el tiempo, recursos, cambiar la mentalidad y el comportamiento de las personas y, por supuesto, medirlos para que Deming siempre nos acompañe con su mejora continua. Listo. Y para aterrizar la idea, un comando centralizado. Por ejemplo, a través de un Consejo Nacional de Seguridad, tendría que articular esos esfuerzos. La semana antepasada estuve en una presentación que hicieron en el Ministerio de Defensa y una de las instituciones que pertenece al Ministerio de Defensa, no voy a decir cuál, pero está conformada básicamente por tres, el Ejército, la Marina, la Aviación, una de estas instituciones pedía que le encargaran a ellos comandar las estrategias de ciberseguridad nacional. Cuando decimos, vamos a ver, no importa quién sea, no, es que no tiene que ser una. ¿Por qué no son todas? ¿Por qué no cogen lo mejor que hay de todas las instituciones que trabajan en el Ministerio de Defensa para, entre todos, enfrentar este desafío? Porque al final y al cabo se trata de un reto para que podamos asegurar continuidad en los servicios que brindan las instituciones a nivel país. Entonces, todavía conservamos un pensamiento muy, muy, muy sectorizado de quién debería estar a cargo de esto. Hay que articular esfuerzos, voluntades y capacidades. Luego, tendríamos que trabajar en un inventario de infraestructuras críticas, cada país tendrá lo suyo. Por ejemplo, para nosotros ya vemos que lo del gas de camisea es absolutamente crítico, los aeropuertos, puertos, obviamente el sector financiero. Y así cada país tendría que definir un inventario de infraestructuras críticas en el ámbito público y privado. Para ese inventario, claramente tenemos que trabajar primero estructuras de estrategias por cada sector que tendrían que estar articuladas. Trabajemos la evaluación de riesgos, que en general, no estoy hablando de América Latina, en todo el mundo la gestión de riesgos todavía es una disciplina en fase de madurez, vamos a llamarlo así, y tratar de dimensionar los impactos a los cuales estaríamos sometidos en la protección de estas infraestructuras. Finalmente, lo que hay que hacer es articular planes de acción para que nuestras unidades públicas y privadas trabajen de la mano en recuperar instalaciones luego de una interrupción. El monitoreo y el reporte es absolutamente básico para la mejora continua, de esa manera podríamos fortalecer nuestras estrategias. Ok, y digo, bueno, lo que decía, bueno, no es necesario cargar la responsabilidad de estos planes estratégicos en determinados componentes. Hay que hacer un respectivo balanceo de carga para que luego podamos ser capaces de trabajar en forma conjunta. Ok, algunos drivers para las estrategias de ciberseguridad sin la cual no van a funcionar, ya los dije, jurisdicción por el tema de marco normativo, esquemas colaborativos a nivel regional y global, en algunos casos coordinación, se necesita cierta autonomía, sobre todo para el comando centralizado, para un Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, y se necesita ese marco jurídico que respalde este accionar. Colaboración, colaboración, eso es absolutamente crítico. Crítico, algunas competencias necesarias, ojo que se requiere personal con skills orientados a este tipo de esfuerzos y todavía no lo tenemos, todavía no lo tenemos. Este es un área de desarrollo bastante interesante para los profesionales en seguridad. Metodologías, que ya hay algo que existe, capacitación, tecnología y sobre todo capacidad de gestión. ¿Para qué? Para evitar errores comunes, ¿no es cierto? Bueno, ya les decía, somos pocos expertos, en realidad son pocos expertos para que nos ayuden a construir arquitecturas y estructuras bastante efectivas. A nivel personal, tenemos que repensar el uso de las tecnologías y en general el uso o el aprovechamiento de la tecnología y de los servicios de naturaleza crítica en nuestros países. A nivel organizacional, igualmente tenemos que tener una capacidad de adaptación para poder enfrentar estos desafíos de manera articulada. Y a nivel global, pues ya saben, el esquema de colaboración y una colaboración inteligente y efectiva, poco exigible en algunos países, se hace necesario. Ok, bueno, ya saben, el tema de seguridad es un estilo de vida, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que comportarnos para saber detectar dónde tenemos que mejorar nuestra seguridad? A nivel personal, a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel país y a nivel global. Bueno, la sugerencia es, ya que tenemos un esquema tecnológico que nos desborda, en todo sentido, la tecnología nos desborda, ni siquiera sabemos manejar bien un dispositivo, un smartphone, una laptop, y ya apenas sale el nuevo modelo lo estamos comprando para, bueno, para estar en la cresta de la ola, para tener el último dispositivo, pero ni siquiera sabemos operarlo. Nos desborda a nivel personal y a nivel institucional. ¿Cómo estamos comportándonos al respecto? Pues es un tema cuestionable. Y lo peor de todo es que pensamos que la seguridad, y en este caso la ciberseguridad, va a estar a cargo de alguien más. Ahora, si no sabemos quién es ese alguien más, ¿ok? Ahora, la idea es que seamos capaces de entender que ese es un desafío a nivel personal, organizacional y hasta nacional. Bueno, tenemos que cultivar la conciencia de riesgos en todos nosotros. Aprendamos a aprender, reconozcamos el impacto del cibercrimen, ¿ok? En cualquiera de sus manifestaciones. Estas organizaciones están bien, bien estructuradas, tienen recursos, tienen paciencia, y además están, no uno, sino varios pasos delante de todos nosotros que nos encargamos de la seguridad. Pero varios pasos, con lo cual siempre estarán a la vanguardia. Ok. Ya saben, en protección de infraestructuras críticas, en este momento hagamos lo que hagamos, pues la verdad que en términos de seguridad no somos capaces de garantizar una respuesta. Garantizar menos asegurar una respuesta resiliente frente a eventos de interrupción. Y si llegamos a un tercer nivel de recursión, bueno, están alrededor nuestro. Alrededor nuestro. Con lo cual tenemos que saber reconocer estos riesgos. Más aún si ellos saben que directamente no nos estamos involucrando. Ok. Hay que entender esto, vamos a ver, entenderlo cabalmente y tratar de aprovecharlo en el comportamiento de nuestras organizaciones. Ok. Eso era lo que quería compartirles. Esto, no sé si por ahí tienen alguna pregunta, igual la presentación está allí y está el correo como para poder compartir cualquier inquietud o conocimiento. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor acérquese al micrófono. ¿Alguna remota hay? ¿Preguntas remotas, no? Bueno, pido un aplauso entonces para el ponente. La siguiente presentación está a cargo de Gabriel Lazo. ¿Gabriel está por acá? Estaba en camino, supuestamente. Sí, Juan. Llegó una pregunta remota. A ver si en el medio llega Gabriel Lazo. Llegó una pregunta de uno de los participantes remotos, no aporta su nombre ni su país, pero quiere saber. La seguridad se debe dar en el ciberespacio. ¿Qué se entiende por ciberespacio? ¿Qué se entiende por ciberespacio? ¿Qué se entiende por ciberespacio? Gracias por la pregunta. Tal como ya lo han planteado algunos expertos en el tema, estamos hablando de, para empezar, un espacio donde no hay fronteras. Internet, hoy, tanto para los usuarios como para los atacantes, representan un espacio donde no hay límites ni fronteras. Entonces, estamos hablando de un entorno, de un contexto en donde las interacciones pueden venir desde cualquier parte del mundo. Y eso quiere decir, usuarios, atacantes, atacantes, usuarios, cualquier parte del mundo. Entonces, en esos términos estamos hablando de ciberespacio. No hay limitación de, si queremos hablar en términos de tecnología, de clientes, de servidores, de atacantes, de usuarios, de atacados. Ese es el ciberespacio. ¿Alguna más? Bien, ¿se encuentra Gabriel Lazo en el auditorio? Vamos a guardar cinco minutos. Gabriel está viniendo de la oficina. Gracias. 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 Gracias.